Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Javier Moreno nos habla sobre las empresas saludables, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el Congreso de Uniuropa, la sentencia sobre la medición de riesgos psicosociales en CaixaBank y el Día de la Visibilidad Trans. Además, os hablamos de empresas multiservicio. ¡Empezamos! El concepto de empresa saludable es un concepto de un modelo de empresa que tiene que ser responsable con la sociedad y conseguir unas condiciones de salud de los trabajadores óptimas. Actualmente está de moda a las grandes empresas el utilizar este término, incluso una certificación, para conseguir bajar el asentismo por criterios económicos. Nosotros tenemos que intervenir y transformar ese criterio económico en realmente conseguir una empresa que sea saludable y que garantice unas condiciones de salud para los trabajadores óptimas. Por tanto, os recomiendo que si en vuestra empresa existe la posibilidad de trabajar en conseguir una empresa saludable, os guiéis por la federación, por los criterios que existen y intentemos combatir el asentismo por niveles de empresa saludable con intervención sindical a través de los delgados de prevención. Los días 14, 15 y 16 de marzo se ha celebrado en Roma el IV Congreso de UniEuropa bajo el lema Cambiando Europa Juntos. Al Congreso asistió José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, quien durante su intervención destacó que la crisis ha sido una excusa para imponer políticas antisociales y que eso es lo que nos espera con el TTIP que estamos combatiendo a nivel europeo. Comisiones Obreras ha conseguido que el Tribunal Supremo reconozca en una sentencia la falta de medidas de prevención frente a los riesgos psicosociales de las personas que trabajan en CaixaBank. Comisiones Obreras continúa defendiendo, y más si cabe, en el actual contexto de precarización laboral y crisis económica, la necesidad de proteger a las personas trabajadoras frente a los factores laborales de riesgo psicosocial. El día 15 de marzo se celebró en nuestro país el Día de la Visibilidad Trans, una herramienta para combatir los prejuicios y estereotipos de una sociedad transfóbica que no permite a las personas trans asumir su propia naturaleza. Servicios Comisiones Obreras quiere destacar que es precisamente el entorno laboral el más hostil para las personas trans, sobre todo a la hora de acceder a él. Las empresas multiservicios son aquellas que ofrecen servicios de externalización en múltiples actividades, tales como limpieza, seguridad, mantenimiento, restauración, logística, procesos administrativos, etc. Y ofrecen sus servicios principalmente a otras empresas conocidas como empresas usuarias. Esta semana os hablamos de las condiciones laborales que tienen las personas que trabajan para las empresas multiservicio. La intensa actividad sindical hizo posible en 1994 que se regulara por ley la actividad de las empresas de trabajo temporal, de tal manera que los y las trabajadoras contratadas por estas ETTs para ser cedidas a empresas usuarias, tienen derecho a las mismas condiciones laborales básicas que si hubieran sido contratadas por estas. Pero esta legislación no se aplica a las empresas multiservicio. Trabajamos en una empresa multiservicio que se llama Avanza. En nuestro caso trabajamos en un almacén de logística. Ahora mismo existen otras dos empresas, son Celeris y Redur. Estas dos empresas se dedican directamente a la logística y el transporte. Y también estamos nosotros, pero a nosotros no se nos considera esa parte. La diferencia mayor está en el salario, claro. Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo, incluso más, y no se nos reconoce nuestro trabajo. ¿En menos lo que hacemos? No, es lo mismo. A la falta de legislación específica que regule la actividad de las empresas multiservicio, hay que sumarle el hecho de que la última reforma laboral da prioridad en materia salarial a los convenios de empresa frente a los sectoriales. De esta situación se han aprovechado las empresas multiservicio suscribiendo convenios propios con condiciones laborales que no superan el Estatuto de los Trabajadores. El resultado de esta desregularización y falta de control son trabajadores y trabajadoras precarias. Un mozo de almacén, en nuestro caso, tiene un salario hoy en día de 10.700-800 euros. Bueno, y al mes, por si queréis saberlo, son unos 840 euros. Como os comentaba los compañeros de Redur, por hacer lo mismo están cobrando unos 1.150-1.200. Aparte con las pagas extras, dos pagas extras anuales. Nosotros tenemos las pagas extras prorrateadas. Esto tiene que cambiar. La vida sube y nuestros salarios están ahí congelados. Porque estas medidas solo empobrecen a los trabajadores. Nos hacen tener una vida precaria. Y la vida lo que hace es pedirte cada vez más. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de estas empresas? Desde Comisiones Obreras se propone una doble vía. Por un lado, promoviendo reformas legislativas que regulen la actividad de estas empresas, como ya se hiciera con las ETTs. Por otra parte, desde la negociación colectiva, defendiendo el marco sectorial como prioridad, o regulando materias como la externalización o la subcontratación, tanto en los convenios sectoriales como en los convenios de empresa. Pero además de promover leyes y de establecer criterios de negociación colectiva, Comisiones Obreras lleva tiempo impugnando convenios de empresa multiservicio que provocan situaciones de desigualdad al sortear la aplicación de los convenios sectoriales de cada actividad. Y hasta ahora, la Audiencia Nacional le ha dado la razón al sindicato. Lo importante en la siguiente fase, después de todo el proceso de impugnaciones que estamos llevando a cabo, es el control y el seguimiento en las empresas, en los centros de trabajo, para de alguna manera comprobar que las sentencias de nulidad se están cumpliendo y se aplican las condiciones laborales correctas y allá donde no se esté haciendo bien el proceso y donde no estén cumpliendo las empresas, presentar denuncias y demandas y hacer todas las acciones necesarias para que sirva de algo toda la campaña y que no sea solo una campaña judicial, sino además de acción sindical. La pelota está ahora en el tejado de la dirección de las empresas multiservicio. ¿Quieren unas relaciones laborales basadas en el diálogo y la negociación o prefieren que éstas se judicialicen? Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en dos semanas. Descansad, comer mucho potaje y dadle al play. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.